Amigos, amigas, hay un viejo adagio que reza, que sigue la yunta dando. Y eso viene a referencia a lo que está pasando en Baja California. Esta es la cuarta ocasión, parece disco rayado, pero ella es la cuarta ocasión que subo sobre temas similares a este. Temas muy graves en Baja California. Octavio André Espino Torres, el 7 de junio del 2022, fue sorprendido en la aduana de San Isidro con 30 kilogramos de droga sintética. Trabajador, activo de la Fiscalía de Baja California. En esos momentos, yo vine a la tribuna, hice los señalamientos y denuncié al gobierno de Baja California de estar coludido con el crimen organizado. Ese señalamiento, esa acción mía, terminó en un extrañamiento, en una serie de señalamientos del mismo partido al que yo pertenecía, al grado de que el presidente del partido publicó a nivel nacional un desplegado desmintiendo mis señalamientos. De todo me dijo, menos de que era una verdadera mentira. Nada más señaló que no era el momento y lugar para hacerlo, cosa que ha estado muy equivocado. Bueno, el 22 de junio, tres semanas después, fue sorprendido también otro agente del Ministerio Público con 38 kilos de cocaína. Estas dos aprehensiones hechas en la aduana de los Estados Unidos. No por funcionarios o policías de Baja California, sino que tuvieron que ser los norteamericanos. Después, el sobrino predilecto del secretario de Economía, el joven Rafael Alzúa Honnold, sobrino de Kurt Honnold, el secretario de Economía todavía en Baja California. Y hoy vengo aquí a denunciar otro caso. Antier, sorprendieron otra vez a otro agente activo de las Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana de la Corporación Policiaca del Estado de Baja California, sorprendido con 44 kilos de cocaína, con un valor de arriba de 30 millones de pesos. Esto es una cosa ya muy común en el Estado de Baja California. El gobierno dejó de ser socio de los carteles a convertirse en un cartel. El cartel que ya le hace competencia a los que ya todos conocemos. Yo vengo aquí a denunciar esto porque le estoy pidiendo al señor presidente de la República que por favor ponga ojos en Baja California, ya que no tenemos un gobierno. Durante todo este tiempo y precisamente en este día, creo que hoy la gobernadora como avestruz mete la cabeza a la arena y se va a Japón. Mientras que personas, cientos, miles de personas están siendo despojados de su vivienda. No tenemos quien defienda a los ciudadanos de Baja California. Por eso es imprescindible estar ante esta tribuna y hacerlo público para ver si se toca un poquito el corazón en Baja California y atienden los temas que realmente afectan a la comunidad.